Aplausos Una ta soltera El ya de la soltera Lo redropeen Hola los escucho Hola los escucho Dice Cosa de esta mierda Para mira aca esta Skypete Skypete Como? Como? Ah dropeates Es una buena de Luloo Para no te pongas torta Y para cosas como Pasame el numero que lo voy a decir Te esta cagando Pero es la carnuda de la mina No mira que la loca esa tambien esta con el amigo Uhhh aqui Me voy a atropellar a este tipo Hago un shonan Lo resaltaba Pones buena cuada vos No? No porque ya estoy haciendo starkey hacia Mad huevos que parece explorar de la puta Me Tengo que explorar una antoma hecha capa de llevante Y no no Hueso aqui hueso aqui hueso Hueso aqui hueso Te gustan los huevos Ah huevos Ah huevos Como te restes Uy que hace boludo Te restea No no me rectea Me puse un kilo de rimel parezco peor que un panda 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 Manda fotos Me gustan las pandas Tiene un tres cuartos de atras Ojalá te rompa la cula Ojalá a ti tambien Ojalá no te plante Baje Mátalo rapido y... Tienen un cuarto encantado a tu izquierda Uy boludo me volvio al lado Que es esto? Que asco No se piensa callar a la boca Ehhh alguien te pide opinion No me jodas Habla sola Ehhh... ¿Pesado? Tiene una foto de una mano en su cara Es mierda armadura que tienes que te dropea en full iron tío Entre tu y no sabes poder pegar... Eh ahí ya esta Ahí ha pillado Dropealo Que malo Has perdido una gapa el tío Tenia siete Sorry Malisimo Por eso quiero que estemos en una sala sola Vamos a ver Uh Coge niveles, coge los niveles delante al lado del fuego Al lado del fuego Nice, nice Tenia un Sharmes cuatro Tenia un Sharmes cuatro este tipo Tenia un Sharmes cuatro y un poder cuatro Y protección tres Full prot de tres Ahí esta Perfecto Ahora darte las N5 en diamante No seas tonto y vete a nadie Darte las N5 No, no, no No me jodas Eso lo sabia yo chavo Uff Nah, hay mucha, hay mucha Me voy a cambiar esto de una vez Uff, estoy en... Mmm... Mmm... Dos mas sesia Que si... Chilaura Chilaura Eso, Chilaura Que de cara chulella tu tambien Toma Toma Pues te has dicho un poco ya Toma Te lo has dicho a ti eh No, a mi no es imposible Un poco macho Que te pasa? Que te va a pegar un puñetazo que te va a doblar Parate que estan durmiendo No... Chila puta Pero que lo vas a pegar ese a un puñetazo Se sabe como mucho le pegan un polla Ah, pues te digo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira, quieres golear y ahí si vas a saber si... Soy hombre o mujer Es un hombre Es un hombre Es un hombre Es un hombre, ¿verdad o no? Es un niño, es un niño Ah, ahora por ser mujer no puedes saber de PvP No, la verdad es que esto es muy racita Nada, 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 nada Cállate No, le estoy hablando Mira La cambio yo, mira Te voy a dejar una muy bonita Ah, no puedo Te quito cantera y luego te doy el cambio Has ascendido Se ha puesto la barraca y luego... Ah, no te puedo cambiar No En el mudo ya no tiene lo mismo Héctor E, no me jodas ¿Qué quieres? ¿Qué? Vale, está bajando uno Te van de clean, gelea rápido, gelea rápido Gelea, no te tengo que re Voy a reiniciar el PC que necesite actualización Los clinean, los clinean Cuidado, Javi, hay otra arriba, eh No haces que te baje mucho la vía que hay otra arriba Me voy a matar No, ese, el tío es ahí, ese es tru... es tru... No No, si no Solo Mi mente De la luz